Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pata Brusa. Hoy estamos con Marcelo La Casa, que nos encanta. Amigo de la casa. Amigazo de la casa y de las 12 casas. Pero hoy vamos a hablar del taller que se viene el 23 y el 24 de julio en nuestra plataforma. Estamos felices, nos encanta, va a ser un guau. Apropiarse de la carta, decías. La carta natal, el taller se llama La Carta Natal como vectores de fuerza del avatar ascensional. Se pueden meter en www.paracompartircilromeroypatobruza.com que es la plataforma donde están todos los talleres que vamos dando. Ahora el de Marcelo. Marce, contanos un poquito, a ver, ¿qué es lo que la gente va a tener? ¿Qué es lo que vas a dar? ¿Qué es lo que propones que se genere? Dale, bueno, primero agradecerle. Siempre un gusto compartir con ustedes. Me encanta. Bueno, gracias también, no solo por compartir, sino la plataforma, cómo se está generando junto con Guad ahí una movida para poder dar talleres, que está muy bueno. Bueno, ya veo que tienen todo el merchandising de Sil Romero, hasta tiene la... Así que me encanta. Nos hicimos ahora, estamos... Mirá qué lindo que es. Hermoso es, ¿sí? ¿Te lo había visto a vos? Un hermoso diseño, me encanta. Yo quiero mi remera que diga Sil Romero Marcelo atrás, con el 11, tipo camiseta. Bueno, les cuento un poco. Vale. De qué se trata el taller, que hace varios años que doy un taller de astrología, y un poco esta idea de conocer los vectores de fuerza, es que básicamente la carta natal es una representación de nuestro campo toroidal y de nuestro cuerpo. Así como todo lo que nace en la Tierra está marcado por esa impronta astral del momento en el que nace. Y esto ya no es una creencia, sino que estamos empezando a descubrir, de hecho voy a leer un texto de Kryon, que es un ser multidimensional canalizado, que explica cómo la astrología funciona por una cuestión de códigos solares, vientos magnéticos, planetas que se acercan, que se alejan, y la prueba empírica e histórica de que la astrología funciona tanto en la representación individual de una persona, que se reconoce en esas fuerzas, como a nivel social, a nivel conectivo, a nivel evolutivo, como sociedades, dentro de lo que son las eras astrológicas, que sabemos que cada 2150 años, dentro del gran calendario maya, se cambia de era para toda la humanidad, pero básicamente lo que quiero es como traer esta información de que la carta natal es una herramienta práctica de autoconocimiento y autodesarrollo, que no es que nos limite, sino que nos invita a conocernos desde una naturaleza que representa en nosotros esa disposición de planetas, donde todos tenemos, como tenemos un cuerpo que es diferente, pero tiene dos brazos, dos piernas, dos ojos, la carta natal tiene 10 planetas, 12 signos, 12 casas, pero es como la receta única que cada uno trae por el momento en el que encarna, y cómo podemos apropiarnos de esos factores conociéndolos, que es lo que vamos a ver esos dos días, comprender qué son los planetas a nivel simbólico, que no está separado de la astronomía, que la astrología es astronomía, pero aplicada a lo psicológico, a lo espiritual, al campo del conocimiento de lo humano y de las fuerzas que operan en la Tierra, entendiendo que este cuerpo es de la Tierra también. Entonces, por eso la astrología funciona en muchos niveles, esto también en el taller lo vamos a explicar para despejar supuestos que hay ahora, no, pero si los mayas, no, pero si es otro calendario, pero los días fuera del tiempo, pero la astrología de Bédica, que tenga otro signo, no, eso lo voy a explicar, tiene que ver con la precisión de los equinoxios, cómo fue cambiando en ese bomboleo de la Tierra, el eje de donde se ven los signos, que se llama eclíptica, entonces hay una variación en el tiempo, que hace la diferencia del punto de vista de la Tierra, que de alguna manera es la que trabaja, la astrología tropical, que es los planetas y la Tierra como punto central, y todo lo que toma la astrología Bédica, que se va a hacer lo mismo, solo cambia el Sol, y en donde se pone el enfoque, en la Luna, los nakshatras, entonces, que de alguna manera no están en confrontación las astrologías, sino que ahora lo que estamos buscando en nuestra era de Acuario, nuestra era de Acuario, la que estamos creando, que tiene que ver con Leo y Acuario, bueno, ese eje que tiene mucho que ver con este momento que estamos viviendo también, cómo nos ayuda a reconocer esa esencia, esa naturaleza que somos, y a comprender, en el taller también, el proceso humano, el diseño humano, dentro del tiempo astrológico, por ejemplo, los setenios, como para traer un ejemplo, que el cuerpo cambie todas sus células, y lo que vemos en los ciclos planetarios es que hay como bollas madurativas, como instancias evolutivas que tenemos como seres humanos cada siete años, que van marcando al mismo tiempo una salida al mundo, o una fuerza que tenemos en el despliegue, en el desarrollo humano, en la sociedad, en lo biológico, que está en una relación sincrónica y simbólica con la fuerza de los planetas, la Luna en los primeros siete años, después Mercurio, y esto tiene que ver también con cómo se distribuyen en el sistema solar los planetas más lejanos, los planetas más cercanos, cómo representan funciones en nosotros de construcción de personalidad, también están las fuerzas planetarias que vienen a romper la personalidad, a expandir lo espiritual, la conciencia, el misterio, que en realidad no vienen a generar una crisis de identidad, sino a expandir lo que somos y a que podamos soltar ese paquete de lo que no somos, que eso se trata además de esta Luna, paréntesis aparte, que tenemos en este mismo momento, junto a Plutón. Así que bueno, es un momento para mí muy hermoso, porque el taller creo que también de alguna manera puede sintetizar una integración que yo fui haciendo de diferentes filosofías, técnicas de sanación holística, desde Reiki hasta las flores de Bach, iniciaciones en registros, que bueno, la astrología para mí es de alguna manera como el lenguaje que sintetiza, siempre lo digo, que ayuda a religar, por eso yo leí el Kivalión antes de conocer la astrología, pero cuando conocí la astrología me di cuenta que estaba en armonía con esas leyes universales, que ayudaba a entender algo de lo metafísico, de que somos cuatro cuerpos, experimentando aquí, que tenemos más cuerpos sutiles, siete chakras, entonces bueno, un poco el taller va a ser hacer esa integración, donde es todo un desafío, porque la astrología se puede relacionar con muchas filosofías, pero la idea es dejarle con el taller esta idea de qué son los planetas, los signos, las casas, cómo se puede interpretar, una lectura de carta natal sin que sea predictiva o que me condenes, sino saliendo de este paradigma mental binario separatista, y entrando ya a la conciencia de quinta dimensión, donde no hay error, no hay conflicto, sino que hay un proceso de integración constante, que nos damos cuenta en nuestro proceso que es así, no hay cosas aisladas que vamos sanando, sino un proceso de despertar, de limpieza, de purificación, y así también desde la carta vamos a tocar lo que sería la dinámica luz y sombra, como todos somos una energía total, ahora cuando la psiquis se divide en esos primeros siete años, genera lo que es la sombra, que es lo que vamos a vivir como destino, por eso en ese sentido la astrología nos sirve para confirmar y comprender lo que nos sucede, que no hay casualidad, sino que eso que rechazo afuera y que vivo como un destino que no busco entre comillas desde la conciencia personal, en realidad me está expandiendo, me está integrando, me está mostrando algo que tenía escindido en mí, que está en el dibujo de la carta natal, y ahí es maravilloso. Es una ventaja, es una ventaja que tenés al conocer tu mapa, porque ya no vas de ser la víctima de esa situación para entender que al contrario, es un paso a dar. Totalmente, y creo que de alguna manera es una excusa, entre comillas, porque es mucho más lo que transmite la astrología, es mucho más que se puede explicar, digamos, cómo cierran las cosas, pero digo, en ese sentido es una excusa para entrar en esta nueva frecuencia también, de que sea ya una herramienta que me la apropio, que me empodera, que ya no es esto de dejar de darle el poder a nadie, ni siquiera al astrólogo, porque no tiene más sentido darle la responsabilidad del poder a otro, y lo primero que tenemos que hacer es decir, a ver, si soy creador de realidad, cómo la estoy creando, qué conozco o desconozco de mí para que me pasen cosas que no elijo, y en ese sentido la carta es una herramienta terapéutica infinita, porque te sirve para ver todos los aspectos de tu vida en relación, que no está separado de lo que te pasa en lo laboral, con la relación con el padre, con la voluntad, con la fuerza masculina, y está todo representado en planetas, en fuerzas, que están dentro de nosotros también, porque de alguna manera el humano es un fractal de ese zodíaco, por eso también hay relación entre los signos que rigen zonas del cuerpo, entonces bueno, sin irme por las ramas, que sería mi gran desafío, en el taller voy a tratar de llevar ahí la... que me parece que es muy interesante también, porque bueno, vamos a ver los planetas como una dinámica de estructura psíquica, y cómo cada planeta en realidad no es algo fijo, sino que es como un instrumento que siempre se puede afinar un poco mejor, o que siempre va a tender a desafinarse, o que tengo en la carta natal planetas que están más en sombra, o en exilio, o que tienen menos... que son fuerzas en nosotros que a veces tenemos que llevar más conciencia, hay otras que tenemos más facilitadas, por ejemplo, Aries, Leo, Leo, bueno, estamos acá hablando ante la cámara como peces en el agua, digamos, no es algo que uno dice, bueno, pero eso es parte del diseño astral que encarnamos, y eso también lo digo de corazón, digamos, que hay algo de la experiencia de observar a la persona, de decir que vimos tu carta, y yo siento tu carta en vos, siento tu luna en Scorpio, tu luna en Aries, todo eso, y en una manera muy armónica, porque ahí lo interesante de ver que uno como observa en sí mismo, ni hablar de si practica astrología y asiste a otros, pero como en uno mismo se ve que yo soy esa naturaleza, y ustedes por ahí teniendo la experiencia con sus cartas, que se fue integrando, y esa luna que antes era, no sé, el drama, la p... después se volvió la terapia, la chamana, digo, y cómo ahí esa misma cualidad se sublima, se alquimiza, y por eso la astrología en sus raíces está ligada a la magia, a la alquimia, a la espagiria, que es el uso de las plantas, la relación con la luna, cuándo es el momento de sembrar, de cosechar, bueno, básicamente estamos volviendo a ese pulso armónico que es astrológico, que es entrar en esa forma, por eso a tanta gente le interesa de pronto, porque siempre estuvo en la humanidad, pero porque solo los pensadores más curiosos, los sanadores griegos, los filósofos medievales, y ahora toda la humanidad está accediendo a la comprensión, no al tengo que estudiar astrología, sino a, me llama, me convoca, porque hay algo ahí que es un orden inmanente que nos contiene. Nosotras hace muchos años, cada una tiene su carta astral, que nos hemos hecho hace muchos años, y cada año nos hacemos la revolución solar, y seguimos cerca, si bien no hemos estudiado astrología, pero seguimos cerca, porque nos da una comprensión clarísima de nosotras mismas, y del entorno, y de lo que está sucediendo en el planeta, en estos días, de que esta luna trae esto, de la composición, o sea, de que está hecha la torta, ¿no? Claro. Porque vos la probás, no sabés nada, decís que rica, pero después, sabés, tiene esto, tiene esto, y este ingrediente le hace que te quede más en el sabor, o sea, no es lo mismo. Sí, que cada uno tiene su torta única, y para mí lo lindo de poder transmitir, que es algo, de alguna manera, paradojal, ¿no? Que es esto de que la torta, en esa metáfora, se va también, no se acaba, no se termina, sino que se va mejorando el sabor, algunos aspectos, a veces me cayó un pedazo de durazno, en un momento de mi vida, y bueno, después tendré que ver, si vuelvo a poner un durazno, si pongo una frutilla, a ver lo que voy a ver, cómo es, somos una receta única, pero es como el cuerpo, imagínense eso, la carta natal es el cuerpo, por eso les digo ahora, cómo este cuerpo, según si hizo yoga, si sanó las relaciones con la madre, con el padre, si está en armonía, si hace lo que le gusta, el pensamiento que tiene, cómo le meten aplicaciones, diríamos, cuál es el software que entra en este hardware, ahora, claramente, porque nos aclara y nos muestra, que estamos dentro de ciclos, espiralados en la astrología, entonces podemos apropiarnos de esa herramienta, que no es la mente, y el sujeto el que se apropia, sino el alma habitando en la materia, la que se alinea, al flujo natural, si viene la luna Plutón, uuuh, si, podés vivir un gran despojamiento, una gran purificación, una gran conexión con tu esencia, dejando ir el pasado, las cadenas, que sujetan tu cuerpo mental, porque el sol está junto a Mercurio, en oposición, en cáncer, es el pasado que se va para dar inicio, a la regencia del Sirio, a la era de Acuario, al sol, el Leo, y otro montón de factores que se alinean, simbólicamente y energéticamente, ahora, lo lindo, para mí, es sentirlo, que nadie te dice, no, te va a pasar esto, no, para, yo siento que la luna llena, me sube la energía, me sube la mostaza, como decía una amiga cuando se enojaba, me sube la mostaza, ¿por qué? Porque, bueno, porque justamente la luna amplifica, entonces las aguas, que somos 80% agua, entonces comprendemos que los cuatro elementos, somos nosotros, que parte del taller también va a ser, poder comprender la relación entre los cuatro cuerpos, los cuatro elementos, lo que simbolizan, como de alguna manera, todo lo que se crea acá en la materia, tiene aire, tiene tierra, fuego, como espíritu, tiene esos cuerpos, después está el éter, el quinto elemento que sostienen los otros cuatro, pero, como de alguna manera, nos lleva a esto, decir, ah, viene la luna, entonces yo me preparo, viene en invierno y me pongo un buzo, no voy a salir en remera en invierno, pero eso no es una cuestión de, de estar eso, ¿no? Decimos anticiparte, o tener ventaja, por ahí como decías vos, Pato, ah, claro, mira, ahora es un buen momento este año, porque me hice la revolución solar para lanzar, y uno ve, además, que esa energía está facilitada, y si yo no la tomo algo, se frustra en lo sutil de uno, vos decís, che, pero yo ahora tenía que hacer este cambio, ya me tendría que haber separado, ya, o ahora me está pidiendo algo, que no es la carta lo que te lo pide, porque si no hay es donde caemos, hay mi lunita en Pisces, no me deja ser claro, no, no es que tenés que justamente expandir esa sensibilidad, pero con un orden, con un cauce, con una dirección, y ahí vemos además la relación entre los signos como puestos complementarios, la energía del agua en sus diferentes cualidades, la del fuego en sus diferentes modalidades, con esa diferencia, Aries, de Leo, de Sagitario, y es maravilloso, porque realmente es el lenguaje que crea, desde lo sutil a lo denso, la manifestación de la vida, por eso, el viaje de la conciencia, que era de alguna manera el mito del héroe, el viaje del héroe solar, que es el viaje del autoconocimiento, salir del engaño, el cangrejo de la madre del pasado, ir a tomar tu camino de autoconocimiento, se grafica tanto en el movimiento de los signos, como en la relación entre los planetas, son dos sistemas que están ahí, y nos ayudan a entender por eso los mitos griegos, por eso la astrología se puede abordar desde los colores, desde los mitos, desde un montón de aspectos, yo voy a tomar un poco lo que es la astrología alquímica, la relación entre planetas y regencias, como para dar un marco, pero desde ya también aclaro, en un taller de ocho horas, como va a ser este taller aproximadamente intensivo de dos días, tampoco se abarca toda la información astrológica, porque técnicamente después hay asteroides, hay diferentes aspectos más menores, más sutiles, por eso digo, nunca se termina de aprender astrología, yo hace más de diez años que soy practicante de esto, y lo más lindo es practicar, más que tener teoría. Ahora, lo que tiene también el taller es que, bueno, esto estamos viendo justo con Guada, para que puedan mandar sus datos, al mail, o ver dónde, para que puedan tener su carta natal, entonces ver el taller viendo su carta, haciendo relaciones, porque sobre todo es una práctica. Están invitados todos al taller, de el sábado 26, domingo 27 de junio, 23 y 24, 24. Ah, me vino mal la info. Ahora puede ser. ¿Quién fue? No sé quién fue. No, esto como herramienta de autoconocimiento. Acá, el taller se llama la carta natal, como vectores de fuerza del avatar ascensional. Entran en www.paracompartircilromerioepatoblusa.com, nuestra plataforma, y ahí tienen toda la información disponible, van siguiendo los pasos, van a tener un usuario, una contraseña, la anotan, para no olvidarse, porque después es muy importante, para volver a entrar, para recibir el link en el mail que ponen, están atentos a eso, y bienvenidos, porque suma un montón conocerse en este mar de buscadores que están acá para compartir, es una herramienta imprescindible, la carta y todo lo que nos dicen los astros. ¿Y qué es el momento? Es ahora. Todo lo que te diga, cuanto más te conoces, mejor. Sí, y herramientas que realmente nos religan, nos empoderan, nos llevan a a esto, ¿no? A que realmente la humanidad va a salir de la distorsión, o sea, estamos en un humano en luz, que es el que va a quedar cuando sea esa mitosis que va a seguir en una tercera dimensión positivizada, ¿no? Y otros seres humanos vinimos a vivir esa ascensión sin morir, que es todo lo que están escuchando esta información, entonces que tampoco es... No es casual que la estén escuchando. Si bien somos muchos, no es la mayoría todavía, claramente, pero bueno, quiero decir, por eso también en este proceso creo que es clave recuperar nuestra energía, recuperar la conciencia de quiénes somos, y eso sí, más allá de el plan álmico, la ascensión, digamos, que también está dentro del título del taller, más allá de la ascensión como temática abstracta o teórica, cómo seres humanos, cómo, como seres humanos, tenemos un potencial que es nuestra responsabilidad y la de cada uno apropiárnosla, y es muy lindo porque eso nos libera también de la distorsión de proyectar la autoridad en otro, creer que la vida nos hace cosas, cuando nosotros somos creadores, y más nos armonizamos, por eso el juego de la carta natal es el juego de mesa, cómo tu mente libra el medrío de este plano, de este avatar que experimenta acá la separación, que es una realidad también a un nivel físico, aunque sí y no, eso es lo interesante, no está separado de nada, y es una conciencia que está viviendo una experiencia y que después seguirá. Ahora, lo que es interesante es que por eso digo, ¿por qué es una herramienta importante? Primero, porque no es que uno la ve y ya está, conocí mi carta natal, como aún no puede hacer una terapia, no, te va acompañando en tu proceso encarnacional, que no es casual, por eso digo, en el momento de nacimiento el alma ya sabe, en una multidimensión donde no hay tiempo o hay tiempo de una manera que nuestra mente no comprende aún, que vamos a vivir un proceso de vida, por eso se dice el contrato encarnacional, etcétera, entonces ahí es donde, sí, pero dejó de terminar la idea, papito y te dejo, cómo se alinea la mente y el libre albedrío entre comillas al alma, a esa conciencia que vino a experimentar eso, y ahora estamos retomando, por eso el cierre de las líneas de tiempo, porque estamos retomando esa conciencia del armónico original que somos, por eso cada uno está en este proceso chamánico con esta luna Plutón de acechar su cuerpo mental, su distorsión, su victimización, su tensión, para realmente vivir este proceso que estamos viviendo y en ese sentido creo que tanto la astrología como el chikún y otras grandes joyas que nos ha dejado la historia de la humanidad, sobre todo de Oriente, son herramientas claves porque te devuelven el poder en todos los cuerpos y te permiten desde ahí salir del déficit de me pasan cosas a pasar a la abundancia de la creatividad y voy a crear ahora, a partir de ahora en conciencia la realidad que quiero que esté más en coherencia con mi ser, con mi misión, así que bueno, creo que es muy práctica, por lo menos yo, ¿qué les voy a decir? Soy un fanático, cada vez que hablo se me escucha, nos encanta. Y es involucrarnos con nuestra propia vida, ¿no? Por el amor de Dios. No te pasa nada, no te pasa nada. Por lo menos lo que te pasa es asumirlo, tomar conciencia que es un acto de amor propio y no que está nada malo te tenés que criticar o frustrar porque algo te salió mal, no nada te salió mal, pero estás aprendiendo, estás integrando, entonces en ese sentido me parece que está bueno porque si creo que algo está malo que el problema es del otro y ya estoy mal, ya arranqué mal, y ahí no puedo empoderarme y cambiar mi realidad y voy a querer seguir cambiándola afuera o juzgando afuera cuando cambiar el mundo es cambiar uno, ¿verdad? Y el mundo está perfecto, uno además ve eso, dice, todo está en su proceso, en su ciclo, por supuesto, no porque uno quiera pobreza, hambre, pero digo, estamos en un ciclo de trascendencia donde estamos soltando un paquetón de distorsión de 13.000 años que se permitió desde las jerarquías superiores, pero que ahora dijeron, bueno, ya está, ahora hay que ascender y por eso vinimos, y por eso estamos tratando todas estas nuevas formas, por eso yo también les vuelvo a agradecer porque ustedes están ahí con todo su fuego al servicio de la conciencia. Estás al horno, menos mal, si no sería un incendio, imagínate, que vengalo con menos que esté con Sil Romero y Pato Brusa, que vengalo. Puro fuego, que este taller está dirigido a todos, no solo estudiantes de astrología, sino a todos para el autoconocimiento, entonces, que se van a ir con un montón de información para después seguir dándole, o sea, están todos invitados. Sí, uno de los objetivos básicos del taller entre otros que trae, también por colaterales, uno de los objetivos básicos es que puedan llevarse los fundamentos básicos de la carta natal, que realmente es eso, la luna y el sol tienen un protagonismo, el ascendente en la carta natal, que es el ascendente que no es un planeta, bueno, ahí ya tenemos tres factores, los planetas, los doce signos, que son las casas y los aspectos, eso es lo básico. Después uno, insisto, como dije antes, tiene toda la vida para profundizar, tampoco se los recomiendo, como practicante de la tecnología, que estén mucho en lo teórico, a ver, a lo que véis, no que no estudien, por favor, más conocimiento teórico, más se puede aplicar, pero vuelvo a esto, lo importante es aplicarlo, vas a aprender mucho más en una consulta de carta natal o viendo en la carta natal a alguien, o inclusive viendo tus propios tránsitos, qué me pasó cuando Saturno tocó mi Saturno a mis 28, si tengo Saturno dominante, o si no, mi historia, conocer mi historia personal y verla a través de lo simbólico de la carta, por ejemplo, que es lo que se hace en una consulta, digo, eso es lo que me parece más interesante, conocer lo básico para uno después profundizar por donde quiera, porque si no, a veces la astrología es mucho conocimiento teórico, técnico, y la persona no entiende nada, o termina con una información que no le sirve para nada, pero ahora me quedó el susto de que tengo un nodo sur con Plutón, y por ahí es como, ese es el riesgo de la astrología, es una herramienta poderosa, como toda herramienta poderosa es delicada, se puede tergiversar, por eso la idea es conocer básicamente los planetas desde esta visión que no es, que me deja como algo limitado a la palabra, a un término, la fuerza de un planeta, sino que me ayuda a ver cómo ese arquetipo planetario está en resonancia con una fuerza que después uno las va asociando, Marte, el dios de la guerra, la acción, el color rojo, los cazadores, después un planeta se puede ver en diferentes niveles en la vida cotidiana, en un objeto, en una persona, en una acción, eso es lo interesante de estudiar astrología, verla en la vida, vamos a hacer un taller de mover Marte, de trabajar mi Marte, vamos a hacer un taller de trabajar mi Venus, ahora, ¿cómo puedo trabajar mi Venus? Bueno, hace lanza, hace baile, hace, ponete abajo de la fontana de Itrevi, como la de Felini, bueno, depende de donde tengas Venus en tu carta también, a una Venus en Géminis le va a gustar más quizá comunicarse, intercambiar ideas, una Venus en Tauro, una rica comida, una Venus, digo, no quiero entrar en lo antiguo, porque justamente, pero hay algo de eso que es así también, uno lo ve en la vida, desde uno ve y si hay uno de la vida, se nota que es bien, flaco, que no suelta la manija de la lengua, es leonino. Arce, los invitamos a todos a entrar en la plataforma nuestra para ver toda la información desde este taller maravilloso para conocerse más, para bucear en la astrología y para un pantallazo de situarnos en este gran mapa que nos contiene. Ir apropiándose, ir apropiándose su carta de a poquito, viéndola, profundizando, también es un estudio muy autodidico, es como el arte de la astrología, uno tiene como la guitarra, agarro la guitarra, toco, miro el cielo, qué está pasando, cómo se siente la gente, cómo me siento yo, yo transmito así la astrología, no leo, o sea, siento, percibo, y esa resonancia del inconsciente colectivo de alguna manera me viene como una información y es una bendición, yo lo recibo en un estado de profunda gratitud y expansión, porque no es la mente la que está ahí, es la sensación de estar conectado al todo, como ustedes que hacen arte también cuando uno se inspira, es como que uno se corrió de ahí, la mente no estuvo ahí, se hizo espacio y la carta justamente nos recuerda que somos ese centro que danza entre todos esos planetas que al mismo tiempo es una receta única, un código único, como cada cuerpo de cada uno, eso es lo lindo, pero que al mismo tiempo en la cima se encuentran los caminos, decía, entonces ahí es donde no hay mejores o peores cartas, sino que hay procesos de conciencia, pero bueno, eso, sí, claramente creo que nos va a servir mucho, nos va a servir mucho para conocernos. Gracias, mi amor, te amamos, nos encontramos. Gracias, la hacemos yo, la hacemos mucho. Gracias, gracias por la onda, por sus sonrisas y bueno, por el espacio. Hasta pronto, gracias. Todos invitados a este taller. Besos y bendiciones para todos. Gracias. Gracias.